General Seccional de Acción Democrática en el Estado Huarico. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días, gracias Rosa por permitirme aquí estar en Globovisión. Buenos días desde Huarico, corazón de Venezuela, valga redundancia para todos los venezolanos. Bien, fíjese que antes de la pausa estábamos conversando anteriormente con el señor Segundo Meléndez, el expresidente del MAS, y venía haciendo una exhortación a distintos sectores de la oposición a trabajar dentro de la unidad. Hablaba de los errores que se han venido cometiendo por parte de la oposición a lo largo de todo este tiempo, así como el desencanto también de los venezolanos hacia los políticos. No estamos hablando políticos de oposición y del gobierno, sino en general hay un desencanto hacia la política por la situación que se está viviendo. Ahora bien, desde Acción Democrática y particularmente desde la seccional que usted representa, ¿cuál ha sido la postura que han venido abordando respecto a este tema de la alianza y de la unidad? Sí. En función de la participación política que hemos tenido, o que tuvimos el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias, elecciones previstas en la Constitución, de acuerdo a los errores cometidos, nosotros hemos hecho un análisis introspectivo en función de ir corrigiendo todos los errores cometidos. Uno de ellos es la presentación de candidatos en diferentes plataformas dentro de la oposición democrática. En función de eso, nosotros en el Estado Huarico, hacia un proceso de regionalización de la política, hemos implementado reuniones permanentes entre los diferentes factores políticos que integran la unidad democrática en el Estado Huarico. Y eso ha conllevado que el día 29 de enero, jueves 29 de enero, 15 organizaciones políticas nos congregamos en San Juan de los Morros y firmamos un documento que se denominó Huarico, Ruta Electoral, Unidad y Cambio Político, donde apostamos y tenemos como brújula la participación política, el cambio democrático y la utilización del voto para lograr salir de esta crisis que estamos nosotros los venezolanos. Esto lo firmó 15 organizaciones políticas. Aquí están los partidos políticos. Aquí están el documento, aquí está Acción Democrática. Puede mostrarnos por acá, por favor, esta cámara y nos cuenta qué organizaciones están presentes. 15 organizaciones políticas. Aquí está firmando Julio Márquez por el Partido Social Cristiano Copey, el pastor Moisés Edward por el Partido Esperanza por el Cambio, Luis Canache por el Partido Primero Venezuela, José Méndez por el Partido Soluciones para Venezuela, Luis Ferro Rontroconi, Cambiemos Movimiento Ciudadano, Manuel Boyer, Voluntad Popular, Din Machuca, Unión y Progreso, Norbis Jiménez por el Partido Movimiento Ecológico, Robert Hernández por el Partido Proyectos Entenuac, un partido regional, Arturo Ropesa por el Movimiento Pro Ciudadano, Orlando Cuenca por UPP 89 y Joan Escobar por Venezuela Unida. Y tenemos un partido que asiste en calidad de invitado, como es el partido NUVIPA, que aun cuando no suscribe el documento, pero es un partido que en calidad de invitado nos ha acompañado en todas las reuniones. ¿Y se presentarían ustedes, disculpe, con una tarjeta única en este nuevo proceso electoral? Nosotros estamos abogando por la unidad perfecta, es decir, las organizaciones políticas participamos y llevar en todos los partidos políticos los mismos candidatos. Y en función de eso, en función de eso, el pasado sábado 17 de abril, en la sede de Acción Democrática, diversos precandidatos y precandidatas de los 15 municipios que conforman la geografía guariqueña, se dieron cita en la sede de Acción Democrática y firmaron un acta de compromiso entre los precandidatos a cargos de gobernador y de alcalde de los municipios del Estado Huarico en las elecciones regionales de 2021. Y donde se plantea, aquí firmaron en ese momento, el 17 de abril, firmaron 24 precandidatos de 10 municipios. Aquí está el documento donde están los diferentes precandidatos y precandidatas del Estado Huarico, de 10 municipios. El Estado Huarico tiene 15 municipios. El próximo sábado, 1 de mayo, se va a convocar una segunda jornada de firma de este pacto de compromiso donde más candidatos que no pudieron asistir producto de la crisis que estamos viviendo, de la pandemia, la situación del transporte, escasez de gaso y de gasolina, el próximo 1 de mayo nos vamos a dar cita nuevamente a la sede de Acción Democrática para que muchos precandidatos firmen este pacto de compromiso. Este pacto de compromiso nosotros tenemos allá establecido el consenso, el consenso entre las organizaciones políticas 70% de organizaciones políticas, pero también 70% de los votos que sacamos el 6 de diciembre, las encuestas de segundo término y el mecanismo de primarias. En caso tal, se agote estos dos primeros métodos, donde de forma democrática se puede elegir los candidatos unitarios para presentarlos en las elecciones que están previstas en la Constitución. Ahora bien, esta propuesta que han realizado en Huarico también se está trabajando a nivel nacional de esta alianza opositora, estas distintas aristas que usted está planteando. Te puedo contestar eso. Desde Acción Democrática, un partido eminentemente democrático, estamos apostando a la unidad, a la participación política y somos pioneros a nivel nacional y a nivel regional en función de lograr la unidad ansiada por todos los venezolanos. Ese 80% de los venezolanos que hoy se encuentra en descontento con este sistema político, social y económico que busca una alternativa distinta, le estamos brindando mecanismos de unidad para lograr el cambio necesario. Y Acción Democrática es protagonista de esto, al igual que las organizaciones políticas del Estado Huarico en función de lograr ese cambio, en criterios de igualdad, comunicación efectiva, puntos de encuentro y respeto a la diversidad. Ahora bien, usted habla de lograr esta alianza para producir los cambios. ¿Usted cree que es posible que en Venezuela se produzcan cambios que vayan en beneficio de la población mientras se mantengan las sanciones? Desde el gobierno se ha venido asegurando que las sanciones han agravado la crisis política y ha sido incluso rechazado por distintos sectores de la oposición, no así por un grupo calificado como extremo. ¿El daño que ha venido haciendo las sanciones a nuestro país? Nuestra posición como partido político hemos rechazado las medidas unilaterales e injerencistas por parte de potencias internacionales sobre Venezuela que ha afectado la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, nosotros estamos sumamente convencidos de que ya hoy quienes están ejerciendo el poder tienen 22 años en ejercicio pleno del poder de forma continua. Si bien es cierto, hemos tenido malas políticas públicas que nos han agravado la crisis económica, social y económica durante estos 22 años se añaden las medidas unilaterales por parte de potencias extranjeras avaladas por un sector de la oposición que obviamente ha agravado la situación. Ahora bien, fíjese cómo manejar otro tema que es la polarización política. Lo encontramos en las redes sociales, en las señales en vivo. Fíjese que ante cualquier problema e incluso ante las circunstancias que estamos viviendo que son históricas, que son graves, estamos frente a una pandemia de COVID-19 que ha mantenido al mundo en un confinamiento como nunca antes se ha visto. El tema de las sanciones que además tiene nuestro país como usted menciona, pero aún así en medio de todas estas dificultades siguen politizándose los temas, sigue politizándose el tema de la distribución de las vacunas, siguen viendo si es rojo, si es azul. ¿Cómo hacer para caminar hacia una unidad no solo de la oposición sino hacia una unidad de los venezolanos? Tenemos el compromiso histórico de unificar criterios, de unificar esfuerzos. No se puede politizar el tema de una pandemia, de un virus que estén lutando a familias, a familias venezolanas, a familias guariqueñas. Nosotros fijamos posición, el Partido Acción Democrática en el Estado Guárico fijó posición hace aproximadamente 15 días con el tema de la pandemia. Primero, nos sumamos a los esfuerzos necesarios para combatir este virus en el Estado Guárico y sumamos nuestros esfuerzos en función de lograr esa unidad. Segundo, en segunda instancia nosotros le exigimos al gobernador del Estado Guárico con mucho respeto que inicie las gestiones para un proceso de vacunación masiva en el Estado Guárico y en tercera instancia que decrete la emergencia sanitaria. ¿Por qué la emergencia sanitaria? Para el manejo de recursos extraordinarios para atender la grave crisis que existe en el sistema de salud pública en el Estado Guárico. Hoy tenemos hospitales, por ejemplo, el hospital de San Juan de los Morros, hospital de Israe de Renores Balsa, no tiene agua por tubería en el hospital. Hace poco en el hospital de Valle de la Pascua, el hospital de San Morarévalo, se cayó, se precipitó el ascensor hace tres días con un paciente en el ascensor. Entonces, obviamente que eso ha tenido como consecuencia un sistema de salud pública que necesita inversión de recursos por parte del gobierno para atender esta grave crisis que tenemos. Escasez de medicinas en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados. Tenemos poca dotación de insumos para combatir el personal de salud, los implementos sanitarios, de bioseguridad. Hace poco en Sarasa, hace poco en Sarasa la sociedad civil, empresarios, productores, organizaron el telemaratón y lograron reunir un conjunto de medicinas, recursos, aportes, aportes como ganado, cochino, en función de aportar su granito de arena contra la pandemia del COVID-19. se está organizando un telemaratón en el municipio Leonardo Infante, en Vallelapasco, un telemaratón en San Juan de los Morros para coayuvar esfuerzo en función de aportar y contribuir contra este mortal virus que no ve color político, sino que afecta la salud. Claro, señor Muguesa, al regreso de la pausa vamos a seguir hablando sobre este y otros temas en este punto de Encontro Informativo Primera Página, así como también vamos a estar revisando sus comentarios a través de nuestras plataformas en redes sociales y también en YouTube. No se aparten, ya regresamos. Muguesa. Antes de irnos a la pausa estábamos comentando sobre la situación que está viviendo nuestro país ante el COVID-19, una emergencia sanitaria mundial. En Venezuela este repunto, la llamada segunda ola ha sido bastante fuerte luego de que se anunciara que hay variantes brasileñas en nuestro país, ahora se habla de dos variantes. ¿En qué sentido o cómo ha venido siendo la afectación de este coronavirus en el estado huárico y cuáles han sido las acciones que se han venido tomando para evitar su propagación que han hecho los partidos políticos como Acción Democrática para contribuir a la solución de este flagelo a contener el COVID-19? Nosotros como organización política estamos sumando esfuerzos necesarios para la captación de recursos por parte de la sociedad civil de productores, asociaciones, en función de colaborar con esta situación que tenemos en el estado huárico. No se ha querido politizar, mucho menos, no se ha querido politizar la situación sino ofrecer nuestro aporte en función de solucionar esta situación. Pero fíjate tú, en el estado huárico regionalizando el enfoque con el tema 19, hace poco en el mes de carnaval se permitió o se dio la permisología para hacer actos masivos, públicos, públicos y masivos, uno de ellos en la plaza de San Juan de los Morros, la plaza Bolívar de San Juan de los Morros. se permitió un acto masivo y fue una foto viral que eso obviamente contribuyó en el proceso de contaminación, de propagación de este virus, así como en los balnearios, en muchos centros turísticos, que eso permitió que se disparara la propagación del virus. Hace poco también en el municipio Infante, en Valle de la Pascua, se permitió una tarde de toros, tres tardes de toros coleados, que obviamente eso afecta también en plena semana de cuarentena radical, estricta, es obviamente que eso ha afectado y denunciaron ante las autoridades y hemos denunciado, lo hemos denunciado ante las autoridades en función de que se corrija esta situación. En semanas de radicalización se permite estos eventos que va contrario a las medidas que ha tomado el gobierno nacional en la lucha contra el COVID-19. En función de eso, nosotros hemos estado en contacto con el Colegio de Enfermería, con el Colegio de Médicos para estar a tono con la situación de salud del Estado Huarico y fijar posición ante estos hechos. Ser la voz cantante de los que no tienen voz ante estos escenarios, ante este escenario incierto que estamos viviendo que es el COVID-19 y que nos ha afectado a nosotros como personas. Ahora bien, ¿cómo ha sido también la situación en los hospitales del Estado Huarico? ante esta propagación ¿se han encontrado colapsados o han podido de alguna forma responder ante la emergencia? Mira, en el Estado Huarico tenemos un sistema de salud colapsado, muchos pacientes tienen que estar atendidos en sus casas porque el sistema de salud ha sido rebasado y así como está sucediendo eso en Huarico, quizás está sucediendo también en otras partes del país. la situación económica, un poder adquisitivo dinamitado que no permite la adquisición de los medicamentos para combatir este virus. Hablé hace poco del sistema de salud pública, fíjate tú, en el Estado Huarico tenemos que ver 22 años en el ejercicio del poder. Por ejemplo, me viene a la mente dos hospitales en el Estado Huarico, entre muchos. el hospital universitario de San Juan de los Morros ubicado en las inmediaciones de la Universidad Rómulo Gallego y el hospital urológico latinoamericano ubicado en Valle de la Pascua. Obras inconclusas que no fueron durante estos 22 años iniciados en otras gestiones pero que no fueron culminados que eso obviamente si se hubieran culminado esas obras no estuviese tan colapsado el sistema de salud actualmente. Hoy vemos hospitales sin aguas por tubería con poca dotación de material de bioseguridad con poca medicina entonces eso ha permitido que se agrave la situación de crisis de salud pública en el Estado Huarico y quien en estos momentos lo observe de otra forma está alejado de la realidad hay que estar hay que estar hay que palpar la realidad cotidiana de los huariqueños en este caso para uno darse cuenta de que efectivamente hace falta mayor inversión de recursos económicos para que el sistema de salud pública esté a la altura bien hay un comentario que nos hacen a través de nuestro chat en vivo en Youtube el señor Eza Pérez él le dice no a las sanciones y saldremos de todos estos problemas el señor Jesús le comenta esto mira nosotros como organización política hemos fijado una posición nosotros rechazamos las medidas unilaterales e injerencistas de potencias extranjeras que obviamente ha afectado la calidad de vida de los venezolanos hace poco en la asamblea nacional electa el 6 de diciembre por el voto popular firmamos o nuestra fracción parlamentaria de 8 diputados de los 20 que conforma la unidad firmaron un documento de rechazo de este tipo de sanciones sin embargo nosotros tampoco como organización política nosotros estamos totalmente convencidos de que la acción gubernamental ininterrumpida 22 años el ejercicio del poder nos ha conducido también a esta crisis social económica y política que tenemos en estos momentos ahora bien cuando se habla de un proceso electoral en medio de estas circunstancias de la pandemia de COVID-19 ¿cómo incentivar al electorado a que vaya a otro proceso electoral la abstención que se apreció en diciembre no lo digo yo lo dicen las cifras fue una extensión alta ¿cómo motivar a esas personas que hoy por hoy no están de acuerdo o tienen cierto digamos resentimiento hacia los políticos en nuestro país dada la falta de respuestas contundentes? en las pasadas elecciones de ese diciembre hubo una extensión del 69% y producto de esa situación hoy vemos que quienes hoy tienen el 20% de apoyo popular tienen hoy en el parlamento el 92% de la conformación del parlamento 256 diputados con 20% de apoyo y existe un descontento de 80% en contra de quienes hoy ostentan el poder pero al no ejercer el derecho al voto no estamos entregando todos los espacios de poder a quienes hoy gobiernan nosotros hemos sido claro nosotros como partido político como oposición democrática vamos a participar en todos los procesos electorales para que se materialice un proceso de acumulación de fuerza vamos a participar en las elecciones regionales tanto alcaldes como para elegir concejales gobernadores y consejos legislativos apostando a la ruta electoral apostando a la unidad apostando al cambio político para nosotros lograr ese proceso de acumulación de fuerza que nos permita activar el año que viene el referéndum revocatorio o tener la fuerza necesaria para el año 2024 cuando están previstas las elecciones presidenciales desde el punto de vista constitucional nosotros somos respetuosos al ordenamiento jurídico nosotros creemos en la constitución y en base a eso creemos en el sufragio como mecanismo para transitar hacia el cambio nosotros como oposición democrática tenemos en estos momentos la posibilidad cierta o tenemos que luchar para que ese 80% de los venezolanos a través de un mensaje esté claro que es a través de la participación política y las elecciones que vamos a lograr los cambios necesarios y esa es nuestra prioridad en estos momentos ahora ¿qué ha hecho Acción Democrática para poder ayudar a subsanar los problemas que estamos viviendo no solo durante esta gestión sino a lo largo de la historia recordemos que nuestra población tiene memoria histórica y sabe que se han cometido errores no solo durante esta gestión sino anteriormente y ¿cuáles son las propuestas que ustedes van a hacer para subsanar? ¿hay una nueva generación política? ¿nuevos liderazgos? eso lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa Preguntas de nuestra audiencia hablar un tema que también es de interés para el país como es el tema de la producción agrícola en este estado ¿cómo marcha? Ante contestarte esta pregunta que es una pregunta al aire antes de la pausa que es el tema de cómo Acción Democrática ¿cuá aporte hizo Acción Democrática para Venezuela? Efectivamente nosotros en la democracia civilista que osciló entre 1958 y 1998 nosotros hicimos grandes aportes para el desarrollo de Venezuela masificamos la educación masificamos los centros de salud pública por ejemplo en el estado huarico logramos construir aproximadamente tres embalse un solo embalse no construimos que fue la represa de calabozo que lo hizo Marcos Pérez Jiménez logramos un proceso de alfabetización los jóvenes estudiantes a través de la beca mariscal de Ayacucho podían ir a las grandes universidades o las primeras universidades del mundo a estudiar a prepararse para luego traer desarrollo a Venezuela y no como en estos momentos que existe una diáspora de la juventud en estos momentos aun cuando cometimos errores obviamente durante el ejercicio del poder durante esos 40 años pero que estos 22 años en el ejercicio del poder de quienes ostentan hoy el gobierno han reivindicado esa obra de nosotros los ADECO con Acción Democrática se vive y se vivirá mejor pero la población recuerda también el Caracazo un hecho ocurrido muy lamentable en 1989 fue el Caracazo bajo el mandato de Acción Democrática bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez pero obviamente que ese Caracazo en aquel momento dista históricamente políticamente y socialmente lo que está ocurriendo en estos momentos como sociedad hoy vemos que es peor la situación hoy vemos que es peor sumamente peor la situación mira fíjate tú un poder adquisitivo un sueldo mínimo menos de un dólar las pensiones totalmente escasas para o insuficientes para comprar los medicamentos de los adultos de la tercera edad hoy vemos como no existe gasoil no existe gasolina aunque en ese momento histórico no estaba el tema de las sanciones para contraponer un poco en aquel momento hubo en aquel momento del Caracazo que hiciste en referencia fue producto de unos anuncios de unas medidas económicas del presidente Carlos Andrés Pérez presidente constitucional en este momento hoy en la Venezuela actual estamos pagando el litro de gasolina a 0.5 muchos de los venezolanos para acceder a este vital líquido para el desarrollo de Venezuela no existe escasez de gasoil hoy los productores agropecuarios en el campo venezolano se encuentran los tractores apagados que eso va a tener una repercusión en el sonido de los estómagos de los grandes polos de concentración poblacional porque existe escasez de un vital líquido para el desarrollo del país como es el combustible como es el gasoil que eso va a tener obviamente consecuencias y eso lo concateno con la pregunta que me has hecho fíjate tú de la producción de la producción la producción en el estado huárico no escapa a la situación del país hoy tenemos en el estado huárico el sistema el sistema de siembra ubicado en calabozo municipio Miranda 35 mil hectáreas 35 mil hectáreas un sistema de riego que a través de la represa de calabozo hoy vemos como esas capacidades de siembra han mermado productos que no existen ni seguridad personal ni seguridad jurídica hemos visto durante 22 años expropiaciones confiscaciones expoliaciones de unidades productivas de empresas de la agroindustria ubicada en el sector secundario que ha tentado contra la producción de esas 35 mil hectáreas que se sembraban hace 40 años hace 30 años los años 90 hoy vemos una capacidad muy mermada de siembra los pequeños productores han desaparecido hoy siembra los grandes productores que tienen obviamente la capacidad porque el financiamiento por parte del sector público de la banca pública y el banco privado ha mermado producto de la situación país fíjate tú nosotros somos un estado un estado cerealero nosotros teníamos la capacidad de sembrar en el estado huarico 200 mil hectáreas y hoy cuántos tienen cifras de eso hoy existe hoy en el estado huarico aproximadamente se siembran 30 mil 40 mil hectáreas de maíz en calabozo de las 35 mil hectáreas que sembramos hoy se siembran 7 mil 8 mil hectáreas de arrojo y obviamente que eso incidió en la capacidad de generación de materia prima por parte del estado huarico y que va a incidir obviamente en que en la mesa del venezolano sea ineficiente la producción de materia prima por parte del estado huarico así como está sucediendo esto está sucediendo en otros estados del país producto de la situación fíjate tú la situación personal seguridad jurídica y seguridad personal los hechos irregulares que se están presentando en las unidades productivas el abiguiato la delincuencia organizada aparte de eso el aumento del producto el precio del producto producto de las matracas en las alcabalas que eso aumenta obviamente el precio el precio final del producto en este caso el queso el queso que se trae de Guayabal y Camaguan hacia la ciudad de Caracas existe un incremento de precio producto de esta situación de matraca en las alcabalas entonces nosotros tenemos que llegar a un proceso de revisión para nosotros elaborar políticas públicas o quienes ejerzan el poder elaborar políticas públicas para que esto se mejore y nosotros como oposición ser vocero de lo que no tiene en Bojo el tema de los fertilizantes los agroquímicos no hay semillas certificadas los agroquímicos inexistentes en el país no hay gasolina no hay gasolina entonces obviamente que eso ha atentado contra producción agroalimentaria en el estado huárico bien señor Muguesa es importante también hacer una revisión de las preguntas que tiene nuestra audiencia porque el tiempo se nos agota hay una pregunta en twitter del señor Juan Ojeda le está usando la etiqueta primera página dice ¿cómo podríamos hacer esos cambios tan importantes si los actores de la oposición que son los culpables al llamar a la extensión por intereses personales ardieron todos los espacios que habían recuperado y a la hora de unas elecciones van a querer ser los protagonistas dice Juan Ojeda esos son uno de los errores fíjate tú en el transcurso de esta semana mañana se va a presentar un conjunto de nombres a la plenaria de la asamblea nacional para designar el próximo CNE que nosotros esperamos que sea equilibrado confiable ahora bien ahora bien a propósito de ello en youtube del CNE confiable hay una pregunta que dice ¿qué opina de que se está hablando de la designación del contralor Elvis Amoroso como rector del CNE? sí fíjate tú siempre días previos a la designación del CNE comienzan a través de redes sociales vía twitter facebook instagram a correr una serie de nombres nosotros apostamos y abogamos por un CNE confiable equilibrado ¿cuál institución la va a designar? la asamblea nacional que tiene dentro de su competencia la designación del consejo nacional electoral ¿cuál asamblea nacional? la que fue electa por el voto popular el 6 de diciembre del 2020 de mayoría oficialista con 256 diputados eso lo concateno con la pregunta que me hiciste ese sector de la oposición que llamó a la no participación que llamó a la abstención y el no reconocimiento de las elecciones el 6 de diciembre hoy existe un proceso de negociación para que puedan tener un rector en el consejo nacional electoral pero por un CNE designado por la asamblea nacional del 6 de diciembre del 2020 esos son errores que no podemos que no podemos seguir cometiendo tenemos que participar tenemos que llevar ese 80% que hoy se encuentran descontentos a las urnas electorales para combatir a este gobierno a través de los votos y a través del sufragio como mecanismo civil para lograr el cambio hay otra pregunta al doctor Alejandro Galuez le dice a través de Twitter con la etiqueta primera página señor Muguesa Venezuela está imbuida en este momento en la peor crisis de su historia tanto en lo económico como en lo político sanitario y social ¿qué propuesta tiene Acción Democrática para atender superar esta tragedia que vivimos? la propuesta de Acción Democrática central medular es que para nosotros lograr un cambio económico social en el país tiene que existir un cambio político y para que exista un cambio político tenemos que participar tenemos que organizarnos tenemos que estar activos y nosotros como fuerzas vivas de la sociedad venezolana tenemos que apostar y llevar a hombres y mujeres con capacidad de gerenciar a cargos de elección popular para que puedan elaborar políticas públicas que puedan generar eficacia y medidas modernas para el desarrollo de Venezuela entonces para nosotros lograr combatir la pobreza la miseria tener una política monetaria responsable una política de exportación responsable tenemos que obviamente eso pasa por un cambio político y ese cambio político pasa por el uso del voto para llevar a hombres y mujeres que puedan elaborar políticas públicas distintas hay una pregunta del señor David May él le dice el invitado pide ir a votar pero quien va a cuidar esos votos que no van a tener representación en las mesas mira yo te puedo hablar en el estado huárico en el estado huárico estamos aceitando nuestra maquinaria así como lo está haciendo Acción Democrática a nivel nacional robusteciendo el padrón electoral que son el ejército de milicianos y milicianas de nuestra organización política a cuidar los votos sufragados por la sociedad civil en Venezuela los votos sufragados por los venezolanos por los huariqueños tenemos que defenderlos en las urnas electorales y ese es el compromiso de nosotros nosotros los demócratas en este caso la acción democratista para que se logre rescatar la democracia en este país aquí hay otra pregunta del señor Jorge Aponte el DJ Mike que dice buenos días bendiciones mi pregunta al invitado dice usted que el año 2024 son las elecciones presidenciales ¿verdad? ¿por qué? no son antes o se realiza un referéndum sí obviamente pero eso pasa por otra vez un proceso de acumulación de fuerza nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos en las mega elecciones regionales elección de alcaldes gobernadores consejos legislativos consejos municipales para tener el proceso de fuerza acumulada para ir a activar el referéndum revocatorio que es una alternativa después del 10 de enero del 2022 que se cumple la mitad del periodo constitucional del presidente de la república o si no tener la fuerza necesaria para las elecciones contempladas en la constitución del 2024 que son las elecciones presidenciales nosotros estamos actuando en función del respeto a las leyes el respeto a la constitución y al ordenamiento jurídico en nuestra ronda de interacción con la audiencia tenemos un comentario de Jennifer Echarri ella dice el venezolano sabe quién es el culpable de la debacle y también quiénes se prestan de la oposición para ello y la realidad dice es que la corrupción del gobierno y de también la oposición se llevaron por delante el bienestar del ciudadano no las sanciones las usan a ellas como una excusa para no cumplir si efectivamente nosotros estamos claros nosotros estamos claros fíjate tú quienes hoy gobiernan tienen 22 años en el ejercicio del poder que son cuatro periodos y medio de los periodos presidenciales de la constitución de 1961 para el presidente de la república obviamente que existe una responsabilidad del ejercicio ininterrumpido del poder político de quienes hoy ostentan el poder de 22 años primero Chávez y hoy Maduro pero obviamente esta situación de crisis se ha agravado producto de las sanciones unilaterales por parte de potencias extranjeras que ha creado un caldo de cultivo o un cóctel que nos ha llevado a esta crisis social económica jamás vivía en la historia contemporánea ni en la historia de Venezuela civil ahora tenemos otra pregunta que nos realiza Goyo Páez arroba Páez Goyo él le dice saludos muy bien señor Mugueso usted habla de la alianza perfecta de las organizaciones políticas no obstante que acciones están realizando para captar y motivar a un electorado que está apático e incrédulo de la política y también de la politiquería nosotros nuestro mira nosotros estamos haciendo política de carne y hueso estamos metiéndonos en los sectores populares estamos recorriendo los 15 municipios del estado huárico nosotros no hacemos política vía twitter instagram y telegram política 2.0 nosotros hacemos política de carne y hueso llegando a los sectores populares los sectores excluidos los sectores vulnerados para a través de un mensaje esperanzador motivarlo a la participación política y combatir y combatir desde el punto de vista electoral pacífico y constitucional a quienes hoy ostentan el poder cuando nos hemos organizado en el 2015 fuimos unidos le dimos una le propinamos una derrota a quienes hoy gobierna y en el año 2007 cuando nos unificamos la sociedad venezolana derrotamos en consulta popular aquel proyecto bloque A bloque B donde se estipulaba entre esos bloques la ciudad el poder comunal las ciudades comunales lo rechazamos a través de los votos cuando nos organizamos como sociedad y lo combatimos a través del voto comentaba por aquí la señora Esperanza Cortés y ustedes no recuerdan cómo bloquearon a la legítima asamblea nacional bueno se nos acabó el tiempo señor Muguesa pero queríamos leer este comentario de la señora Esperanza Cortés a través del chat en vivo en youtube pues ella decía ¿no?